Sello de garantía del Colegio de Periodistas. Ahí nos pueden seguir para que se informen del acontecer nacional, internacional y del ámbito deportivo. 60 minutos cargados de información que tenemos para todos ustedes a partir de este momento. Continuamos con las informaciones. Posiblemente usted pudo verse visto afectado ayer con algunos apagones que se presentaron durante la noche. Esto se ha venido generando luego de que le hice anunciar algunos racionamientos de electricidad. Ahora le vamos a contar si usted es usuario de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Podría seguir dándose este tipo de situaciones por lo menos una vez al día, siempre en la misma franja horaria. Nuestro compañero José Luis Rodríguez nos tiene amplia información sobre este tema. Adelante José Luis, muy buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el auditorio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos con Luis Fernando Andrés, que es el gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Por qué? Porque hoy la Compañía Nacional de Fuerza y Luz da a conocer cómo se va a manejar la electricidad en los próximos, en principio, los próximos cinco días. Podría extenderse, depende de si hay o no hay lluvias. 614 mil personas, 614 mil usuarios, perdón, o clientes tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Don Luis Fernando, muchísimas gracias por atender a Noticias Tribución. Muchas gracias a ustedes, Sip. Como bien lo indica, a partir del próximo lunes empezamos con el proceso de racionamiento, como ya lo explicó ayer las autoridades del Instituto Constitucional de Electricidad en su conferencia de prensa. Y la idea de hoy es mostrar a los clientes quiénes se van a afectar y en qué bloque están. Tenemos cuatro bloques de tres horas y dos bloques de dos horas. Tal vez si nos lo explica, sí está claro, para que la gente lo sepa, me lo decía ahora don Luis Fernando Andrés, si a usted le tocó en el bloque de las seis a las nueve de la mañana, hoy, mañana le toca en el mismo bloque, para que usted se programe, es así. Así lo va a manejar, por ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque don Marco me dijo que no todo mundo lo va a hacer así, pero por lo menos, ok, si usted vive en Alajuelita y le tocó de seis a nueve o de nueve a doce, mañana le toca en el mismo horario de esas tres horas. Aquí vamos a escuchar a don Luis Andrés para que nos muestre los sectores, las comunidades de referencia y los horarios en que se van a dar estos cortes, para que ustedes, que son los usuarios, que son la razón de ser del periodismo, también, pues lo tengan claro. Don Luis Fernando, tal vez si nos explica acá un poco cómo va a irse dando esto. Bueno, básicamente nosotros hemos trabajado de afectar principalmente sectores residenciales, hemos tratado de no afectar los clientes muy estratégicos, sistemas de bombeo de agua no se van a ver afectados, hospitales principales, centros financieros, centros de comunicaciones no se pueden afectar porque esa es la operación diaria del país, pero sí tenemos que hacer atendiendo a las necesidades del doce, atender a algunos disparos y quitar energía eléctrica a algunas comunidades. De seis a nueve de la mañana, durante los cinco días, o sea, el que está en este bloque estará siempre así para que se pueda programar y se pueda organizar. Por eso no queremos mover a la gente, la gente sepa, si me tocó en el bloque X, siempre va a ser ese bloque durante la semana y si seguimos un poquito más allá de alguna otra semana, se va a mantener en esa misma semana. Esto es para que la gente se pueda organizar con su familia, con sus hijos, con su trabajo, para que pueda haber organización. No podemos andar haciendo desconexiones aleatorias, esto va a funcionar de esta forma. Entonces, de seis a nueve de la mañana, localidades, sectores de Escazú, Moravia, La Unión, Coronado, Santana, Guadalupe y Montedioca. Ahí estamos hablando de cantones, pero aquí vemos las comunidades de referencia. Por ejemplo, todo Coronado se va a ver afectado de seis a nueve. Cascajal, Rancho Redondo, Llano Grande, San Blas de Moravia, Jardines de Moravia, Coronado Centro, San Jerónimo, Paracito de Santo Domingo de Heredia, Concepción y el Centro de Tres Ríos, Dulce Nombre de Tres Ríos, Sabanilla Centro, El Alto de Guadalupe, Purral, Mozo Tal, Los Cuadros, Guachipelín, Lindora, San Blas y sectores de Guadalupe. Ese es el bloque uno. Ese es el bloque uno. Vamos al bloque dos. El bloque dos es de nueve de la mañana a doce del día. Y aquí aparece. Ahí está. No, perdón, perdón. De la anterior. Sí, vamos. Ahí está. De nueve a doce. Seguimos con la actualidad. Es importante decir, si te tocó un bloque, ya no te toca más en el día. O sea, si este fue sacrificado, digámoslo de esa forma, y ayudó al país en esta emergencia, ese es su bloque de ayuda. Le puede volver a aparecer, pero por una contingencia al sistema eléctrico. ¿Qué pasó? Me tocó en la mañana y en la tarde se me volvió a ir. Un poste quebrado posiblemente, o se reventaron unas líneas. Un accidente puede provocar una contingencia adicional. Cosas inesperadas que se pueden dar en el día a día. Correcto. No van a haber suspensiones programadas. O sea, no vamos a haber cortes de energía porque vamos a dar mantenimiento. Eso se suspende totalmente. Solo nos vamos a concentrar en el racionamiento y vamos a tener que atender contingencias que se presenten. Bueno, veamos el bloque de las nueve a las doce. Belén, Acerrí, Parte de los Atillos, Curriabat, San Sebastián, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados. Y aquí vemos las localidades de referencia. Atillo 4, la 15 de septiembre, 11 de abril, Colonia Kennedy, Sectores de San Sebastián, San Felipe de La Jualita, San Juan de Dios de Desamparados, San Miguel de Desamparados, San Antonio, Río Azul, Dosercas, Higuito, todos de la comunidad del Cantón de Desamparados, La Riviera de Belén, Parque de la Paz, Jardines de Cascajal, Curriabat, San Francisco de Dos Ríos, Barrio Córdoba, Plaza González Víquez, Salitrillos y Acerrí Centro será el bloque de nueve a dos. ¿Cómo vamos con el tercer bloque ahora? El tercer bloque va de doce del día a tres de la tarde. La ventaja que tenemos acá, cada uno se tiene que ir organizando, vean que ya sabiendo su horario, usted sabe, dice, comemos al mediodía, bueno, preparamos los alimentos a las doce, a las once de la mañana. Este bloque, ya y entonces prepara sus alimentos antes de las doce, el bloque anterior los puede preparar después del mediodía. Entonces, esto por eso es que tenemos los horarios, para que la gente se pueda organizar. Bueno, sectores de doce a tres, Belén, Barba, Tibás, Guadalupe, San Sebastián, algunas partes de San Sebastián que no estaban en el bloque anterior, Barrio México, Santa Bárbara de Areia y Santo Domingo de Heredia. Aquí están las comunidades de referencia. En Tibás, Colima, Cuatro Reinas, León 13, en Guadalupe, Centro de Guadalupe, San Antonio y San Parado, Betania, Barrio Escalante, en San José Centro, San Miguel de Santo Domingo de Heredia, San Luis de Santo Domingo de Heredia, Santa Rosa y Santo Tomás. Importante en Santa Rosa, el centro de Santa Rosa, donde tenemos los sistemas de bombeo, camino hacia la Valencia, eso va a estar funcionando permanentemente porque el agua es vital en este momento. Barrio Don Bosco, en San José, La Uruca, parte de La Uruca, Llorente, sectores de Belén, San Roque de Heredia, San Lorenzo de Heredia, San José de la Montaña, Barba, Santa Bárbara y Puente Salas, Virri de Heredia. Virri de Heredia, ok, vamos con el siguiente bloque, don. El siguiente bloque de tres a seis, localidades de Atillo, Escazúa, La Juelita, Santana, Ciudad Colón y Desamparados. En Alajuelita, Alajuelita, El Llano de Alajuelita, San Josecito de Alajuelita, en Atillos, Atillos 5, 6, 7 y 8, Ciudad Colón completo, sectores del Cantón de Mora y Santana, en Santana donde Piedades, Salitrillos, en Escazú, San Antonio de Escazú, Belo Horizonte, Pico Blanco, Santana Centro, Salitral de Santana, Matinilla, en Desamparados, Las Garavillas, El Porvenir, Dos Cercas, Fátima, Río Azul, Patarrá, Quebrada Onda, San Miguel de Desamparados, Higuito, Los Guido y Patarrá. Y finalmente, los bloques nocturnos, que serán solo de dos horas, son de seis a ocho, serán los siguientes. Este es el caso más crítico, es importante indicarlo. Puede ser que si las condiciones de la próxima semana no estén tan críticas, tal vez el horario nocturno lo hagamos, pero eso dependerá del día a día. Pero bueno, estamos hablando de la condición más crítica, porque es importante que todo el mundo esté enterado de cómo se tiene que preparar. En los sectores de seis a ocho, algunos sectores, Pavas, Atillo, Escazú, La Unión de Tres Ríos, San Pedro, Santana, Curiabat y Desamparados. ¿Qué sectores? Sectores de Curiabat, Lomas de Allarco, Tirrace, San Antonio de Samparados, Betania, San Pedro, San Ramón de Tres Ríos, Atillo II, Calle Morenos, Sabana, Pavas, Rincón Grande de Pavas, Trejo, Monte Alegre en Escazú, Santana, Centro y Pozos. Y el último bloque, que será de ocho a diez de la noche, que no han tenido ninguna afectación durante el día, serían estos, Tibás, Belén, Moravia, Tres Ríos, La Aurora y Guadalupe. Y aquí vemos los sectores rápidamente, sectores de Tibás como Bajo Pius, San Agustín, sectores de Guadalupe, los colegios, la isla de Moravia, los sitios de Moravia, la Florida de Tibás, San Diego en Tres Ríos, sectores de Lomas de Allarco, sectores de Tres Ríos, la carpintera San Rafael de Sabanilla, San Vicente, sectores de Belén, la Asunción, la Rivera, la Gurilla Barrial y la Aurora. Así rápidamente son todo ese montón de comunidades, pero le decimos a la gente, ingresen a nuestra página web, busquen el link de sus expresiones programadas, ahí hay un link que dice racionamiento, da su número de NICE y le va a decir si tiene o no afectación y en qué bloque. Si no tiene el número de NICE, ahí dice, no tengo el número de NICE, le va a aparecer el número de cédula, le va a decir con su número de cédula cuál es el NICE correspondiente y luego hace la consulta a través de su NICE. Luis Fernando, dos cosas rápidas, me decía que hay aproximadamente unas 680 personas que son dependientes de un respirador artificial, que ya ustedes lo tienen mapeados y otra cosa importante, los semáforos, algunos semáforos se podrían ver afectados, otros no porque trabajan con energía solar, ¿es así? Correcto, en la cantidad de oxígeno dependientes que tenemos identificados en nuestro sistema de información gráfico son 386, a estas personas le pedimos que verifiquen si tienen una condición de falta de electricidad, si les falta la electricidad verifiquen si sus tanques de oxígeno les permiten estar las tres horas sin energía eléctrica y si no, pues tendrá que buscar alguna solución, ya sea yendo a un centro médico que tenga energía eléctrica o de algún familiar donde se pueda desplazar para que no tenga algún problema con su vida humana. Y en el caso de los semáforos, como bien lo dice usted, muchos trabajan con energía solar, otros trabajan con electricidad y bueno, igual, si está dentro de un circuito principal, se salvó el semáforo, pero si no, está en un circuito normal, donde estamos la mayoría de los clientes de la compañía, pues sí va a tener afectación y ahí le pido a todos los choferes, a los que manejan carros, paciencia y consideración porque posiblemente haya un poquito de embotellamiento. Estas son las palabras de don Luis Fernando Andrés, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para que sepan, en cada bloque de estos horarios que nos dijo él, hay entre 70 mil o 90 mil clientes y también las personas pueden llamar al número 1026 las 24 horas para solicitar información acerca de la afectación que va a haber con la electricidad a partir de este lunes 13 de mayo. Con trabajo en cámaras de mi compañero Steven Arroyo, volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias José Luis por la información. Vamos a seguir hablando de este mismo tema, ahora les vamos a mostrar la posición legislativa. Varios diputados muestran sus hipótesis relacionadas con el racionamiento de luz, mientras que algunos del oficialismo prevén invertir en plantas solares y presionar por armonización del mercado eléctrico. Este es un proyecto que está en la corriente legislativa. Varios diputados muestran sus posiciones en torno a los racionamientos de luz que anunció el ICEG con respecto a los efectos que tuvo por el fenómeno del niño. Estamos muy preocupados y nos parece que en este momento tenemos que unir esfuerzos para juntos salir de esta crisis lo más pronto posible en lo que nosotros podamos colaborar. No depende de nosotros el clima en estos días, pero esperamos que pronto lleguen las lluvias y por nuestra parte y el resto del país empezar a tener ahorro en la electricidad. Pero estamos muy preocupados de las decisiones que se han tomado sin pensar en el futuro y sin planificación. Esto es una falta de planificación sin duda alguna del gobierno anterior o de los dos gobiernos anteriores. La señora Irene Cañas ahora sale a decir que ella no tiene ninguna responsabilidad cuando es absolutamente falso. Ella indicó en el 2019 y en el 2020 que el país tenía oferta suficiente para los próximos 10 años. Así lo dijo, así está en actas. Están las comisiones que ella vino aquí a decir exactamente lo mismo. La señora Irene Cañas incluso decía que la oferta alcanzaba si se instalaba o si se finalizaba con el proyecto del tren eléctrico, el tren eléctrico de carga y si todo el transporte público pasaba a ser eléctrico, el país tenía la oferta suficiente. El tema de la crisis energética, ¿qué dirección va a tener usted al respecto? ¿Y se deben pedir de institución de los jerarcas que manejan el ICE? No, definitivamente no. Yo vi ahí un documento donde Irene Cañas, la anterior presidenta ejecutiva del ICE, dijo que no iban a hacer más inversiones en el ICE porque estaba garantizada, así lo pone, garantizada el suministro energético para el país para la próxima década. Bueno, ella se ve que estaba equivocada. En todo caso, esta administración lo que va a hacer es invertir más en plantas solares que son más rápidas de construir porque cualquier otra se toma cinco o hasta diez años para construir, digamos, una represión hidroeléctrica o así. Entonces, se va a invertir en eso rápidamente y luego la ley de armonización eléctrica que está en la asamblea, que esperemos que la aprueben rápido, va a permitir mayor flexibilidad para que empresas privadas inviertan en producción de energía limpia. Bueno, es una situación desde luego preocupante que lamentamos muchísimo que se haya llegado hasta este punto, racionamiento de electricidad, algo que en otras partes de Latinoamérica es muy normal, pero que en Costa Rica, gracias al ICE durante décadas, no era parte de la realidad costarricense. Lo primero que habría que decir al respecto es que el fenómeno del niño, la sequía extrema que vivimos, afecta caudal y lluvia no solo de las plantas o las fuentes del ICE, sino también de los generadores privados. Por lo tanto, aquellas voces que indican desde la presidencia ejecutiva del ICE o desde otras partes del gobierno, de otros sectores, que los generadores privados son la solución, argumentan una falacia porque también ellos operan con agua y caudal disminuido. Lo segundo que habría que decir es que es una falacia también de parte de la presidencia ejecutiva del ICE y del gobierno de decir que el proyecto de armonización, que en realidad es la privatización del mercado eléctrico, es la gran solución. No es cierto y es uno de los temas que el señor presidente quiere llevar al referéndum. Costa Rica a las puertas de una crisis energética eléctrica. Las razones no se tomaron las decisiones adecuadas desde los dos gobiernos anteriores PAC y tampoco se han tomado las precauciones necesarias en este gobierno. Tenemos sin duda que avanzar rápidamente a la apertura del mercado eléctrico nacional es fundamental también como una medida de emergencia que se contrate las cuatro plantas que no están en este momento produciendo electricidad para que puedan inyectar esa electricidad al sistema. Pero también lo más importante es poder avanzar en el proyecto de ley 23.414 que permite un cambio de modelo en la comercialización y generación de la electricidad en Costa Rica. En Nueva República estamos sumamente preocupados por la crisis que está viviendo nuestro país en cuanto al tema del racionamiento eléctrico y la carencia de agua potable para nuestra gente. Entendemos que el cambio climático nos está pasando una factura muy elevada para todos nosotros, pero también necesitamos sentar responsabilidades y ver si el Grupo ICE, una empresa con tantísimo prestigio, ha hecho lo necesario para evitar que lo que hoy estamos viviendo vuelva a suceder. No solo por las familias costarricenses, sino por los cientos de empresas, pequeñas pymes que se van a ver afectadas con estos recortes de electricidad y también del suministro de agua potable. En relación con el tema de la apertura del mercado eléctrico en Nueva República, estamos dispuestos a poder sentarnos a seguir conversando para estudiar la mejor ruta posible. Los legisladores seguirán pidiendo cuentas en torno a esto en momentos en que los cortes de luz se aplicarán al menos cinco días a partir del 13 de mayo. 12 con 16 minutos del mediodía. Vamos a continuar ahora.